Cien Fuegos es un destino turístico del centro sur de la isla que dentro de sus atractivos naturales y arquitectónicos cuenta con uno que llama la atención, la bahía. Es conocida por sus edificios de la época colonial, sus teatros, su cultura, sus instalaciones hoteleras, sus parques, museos, su limpieza, su naturaleza y su gente. Cien Fuegos sin duda alguna es una provincia con interesantes hallazgos que desde hace mucho obligan a considerarla un paraíso dentro del turismo cubano y en la actualidad debe ser parte integrante de cualquier circuito que se planifique al recorrer la isla. Las marinas, sus centros de buceos y su náutica juegan un rol importante no solo para los amantes del mar, sino también para quienes encantados por el entorno decidan dedicar jornadas enteras a compartir estas sorpresas. Es evidente que Cuba cuenta con maravillas que invitan a visitarla y a conocerla. Cien Fuegos o la Perla del Sur, como muchos la llaman, es una de ellas. Aquí los esperamos.